Un programa directamente de acondicionamiento físico y de salud dirigido a los jóvenes y a toda la comunidad en general. Se va a dar a cabo este viernes 7 de octubre en punto de las 5 y media en la Plaza Secund, donde está todo el mundo invitado, lo está organizando el Instituto Municipal de la Juventud en colaboración con Salud del Estado. Esto es por motivo para complementar lo que es la salud integral de los jóvenes y de toda la comunidad. Se les van a estar dando medidas de peso, de altura, así como pruebas de la diabetes, entre otras cuestiones que se relacionan con la salud. Así es como vamos a tener también una maestra de fitness o de body combat. Vamos a analizar estos últimos días, a ver en qué queda, podría ser zumba también. Y pues invitamos a la comunidad en general para que acuda a este evento magno de 5 pasos que vamos a tener, que viene directamente del Instituto Sonorense de la Juventud y nosotros lo estamos tomando como Instituto Municipal de la Juventud para darle seguimiento, no solamente ese día. Vamos a tener varias fechas en distintas escuelas y en distintos centros de la ciudad para estar combatiendo la obesidad que tanto nos aqueja en México.